Es preocupante el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo de Barranca Bermeja y del departamento de Santander. Seguimos reiterándole a la comunidad el cuidado y cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, pues en este momento continuamos con una ocupación del 96% y tenemos hoy más que nunca que cuidarnos y cuidar a nuestras familias.